Ok, 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 señoras y señores, muy buenas noches tengan todos ustedes en esta bonita noche Somos sus amigos de siempre y por siempre Nato y los traviesos en vivo Oh, yeah Rico Chale, compá Calle Tarolas se fue a rolar en su camioneta hasta Champotón Pero al pasar por Calquini ahí se encontró con doña Leodón Y la invitó señores, y la invitó señores, y la invitó y le dijo así Y la invitó señores, y la invitó señores, y la invitó y le dijo así Toma, toma chiquilla, toma, toma chiquilla, toma, toma chiquilla, toma, toma tu sabores Toma, toma chiquilla, toma, toma chiquilla, toma, toma chiquilla, toma, toma tu piruli Rico pa ti mami, gózala, gózala, que se oiga, que se oiga bonito, polenato y los cabezos Ayer Tarolas se fue a pasear, en su camionón, a Sachan Potón Pero al pasar por Calquini, ahí se encontró con doña Leonor Y la invitó señores, y la invitó señores, y la invitó, y le dijo así Y la invitó señores, y la invitó señores, y la invitó, y le dijo así Toma, toma chiquilla, toma, toma chiquita, toma, toma chiquita, toma, toma tu saborín Toma, toma chiquilla, toma, toma chiquilla, toma, toma chiquilla, toma, toma tu saborín ¡Que se vea rico! ¡Gózala, licho! Toma tu pirulín, gente Otra vez, ellos Rico, toma, pásalo Toma, toma, chiquilla, toma Toma, chiquilla, toma Toma, chiquilla, toma Toma tus amores Toma, toma, chiquilla, toma Toma, chiquilla, toma Toma, chiquilla, toma Toma tu pirulín Y con eso me voy Hasta los pochimovilistas Zorro, no te la lleves Vamos a la chincuenta Adiós Y ahora vamos a bailar El camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Dime que te gusta mami Esto que te traigo bien sabroso, dime que te gusta mami Esto que te traigo bien sabroso, dime que te gusta mami Dime que te gusta nena, esto que ahora tú lo estás bailando Y espero que te lo aprendas Camarón, caramelo, caramelo, camarón En algo también soy bueno, como si fuera dulce de coco Pruebalo pa' que lo pruebes, esto tiene ritmo, está sabroso Y dime que te gusta mami, dime que te gusta nena Esto que ahora tú lo estás bailando y espero que te lo aprendas Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Este ritmo que ahora traigo mami Este ritmo tan sabroso Y dije si mami, y dije si caca Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, caramelo Y este ritmo que ahora te traigo mami, este ritmo está sabroso Y este ritmo que ahora te traigo mami, este ritmo está sabroso Y diga si mami, y diga si caca Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Amigo Jair, promotor de grupos musicales, en sus ojos de temita rico, sabroso, Popurrí, la jaiba Llegó la jaiba, llegó la jaiba señores, cuidado, cuidado, porque te pica Si te bañas en el mar, no te quites los calzones porque la jaiba te va a morder La jaiba te va a morder Si te bañas en el mar, no te quites los calzones porque la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder, la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder, la jaiba te va a morder Muy bien, échale, échale, llori, échale, compadre Estudio de grabación, Genesis Record Si te bañas en el mar No te quites los calzones porque la jaiba te va a morder Si te bañas en el mar, no te quites los calzones porque la jaiba te va a morder Y en la jaiba, en la jaiba, en la jaiba, en la jaiba mordelona Si te mordes ya te pica el talón también la cola Y a Dalencho, al otro día se emborracha y no le da ningún dinero a Josefina ¿Y qué pasó? A tal vez yo te lo hice por la noche en la noche Fui en un puñetazo en Cajetelo Sin el Cajetelo Sin el Cajetelo Ese jo se le puso morado Ese jo se le puso hinchado Ese jo se le puso rojo Ese jo se le puso colorado Sin el Cajetelo Sin el Cajetelo Sin el Cajetelo Hasta el encho de los demoraches de los chupinos puñetazos en cajetelo Si, sin el cajetelo Se le puso morado Se le puso hinchado Se le puso rojo Se le puso morado Si, sin el cajetelo Si, sin el cajetelo Si, sin el cajetelo Si, sin el cajetelo Hasta el encho de los demoraches de los chupinos puñetazos en cajetelo Si, sin el cajetelo Si, sin el cajetelo Si, sin el cajetelo Si, sin el cajetelo Y eseo se le puso morado Se le puso hinchado Se le puso rojo Se le puso colorado Si, sin el cajetelo Si, sin el cajetelo Si, sin el cajetelo Si, sin el cajetelo Echele comadre El puñetazo Allá pa' los amigos de la caseta Eche el santuario Adelante, trae ese borracho, dirá el chupinado, un puñetazo, el cajetelo Si, si, el cajetelo Si, si, el cajetelo Si, si, el cajetelo Si, si, el cajetelo Y ese se le puso morado Ese se le puso hinchado Ese se le puso rojo Ese se le puso colorado Si, si, el cajetelo Si, si, el cajetelo Si, si, el cajetelo Si, si, el cajetelo Adelante, trae ese borracho, dirá el chupinado, un puñetazo, el cajetelo Si, si, el cajetelo Si, si, el cajetelo Si, si, el cajetelo Si, si, el cajetelo Y ese se le puso morado Ese se le puso hinchado Ese se le puso rojo Ese se le puso colorado Si, si, el cajetelo Si, si, el cajetelo Si, si, el cajetelo Adiósse compadre, échale compadre, échale rico, rico mami Allá para el amigo que nos visita Allá para Medusa, Aguas Medusa Saludos allá para el estudio Genesis Record Que hace posible esta grabación en vivo, en vivo aquí en el Club Campestre Píllate Jolotilla Y eso va remóngala Y arrempújala Ay ya remóngala Y arrempújala así Y arrempújala así Arrempújala no Arrempújala así Arremangala, 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 arremang Un saludo.